Muy buenos días, tengan todos y todas los que asisten a este importante evento Camur 2019. Saludo para los directivos de Remurpe, a los señores ministros, congresistas, funcionarios, alcaldes, alcaldesas, que están aquí interesados y comprometidos con el desarrollo de cada una de sus jurisdicciones, ya sea provincias o distritos. Estoy presente como una muestra y una ratificación del compromiso que tenemos con los municipios del Perú desde el Gobierno Nacional. Por eso es que en esta oportunidad el debate, el análisis de los diferentes temas de agenda se va a hacer de manera cruzada desde la visión de las autoridades municipales con la visión también del Gobierno Nacional a través de los ministros que nos acompañan. Incluso aquí está, además de los ministros sectoriales, está también acompañando el ministro de Economía y Finanzas, que directamente tiene relación con muchos de los planteamientos que ha hecho el alcalde de Cajamarca, presidente de Remurpe. Entonces, aquí la tarea es ardua. Estamos próximos a cumplir el bicentenario, 200 años de vida republicana y tenemos necesidades que no se han podido superar en estos 200 años y a veces nos gana la impaciencia y queremos en un año atender todos los problemas que no se han atendido en 200 años y eso nos obliga a ordenarnos porque a veces con la presión de tanto por hacer comenzamos a plantear esquemas y procedimientos que en vez de solucionar el problema lo complican. Tiene que haber un orden, tiene que haber un planeamiento, tiene que haber objetivos claros y eso lo estamos haciendo nosotros en el Gobierno Nacional. Nuestro Gobierno, que todavía no cumple el año y medio, en esta visión de desarrollo de mediano y largo plazo, ha elaborado su plan de competitividad y productividad nacional. Y ahí está precisamente la visión de la que nos solicita Remurpe. Está a través de nueve ejes, de 84 medidas específicas, por dónde debemos empezar, qué debemos hacer para que el Perú sea más competitivo y pueda dar el siguiente paso en progreso y desarrollo. El Perú en los últimos años ha mejorado mucho indicadores económicos y sociales, es decir, los niveles de pobreza que se tenía hace dos décadas se han disminuido de manera significativa. Pero hemos llegado a un momento en que si no hacemos correcciones de manera integral todos juntos, no podemos quedar en este estado permanente y horizontal. Tenemos que hacer un esfuerzo para dar el siguiente paso rumbo al desarrollo. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Claro que es importante. Y por eso es que le ponemos mucho énfasis a los conceptos para mantener nuestra solidez económica del país. Y la tenemos. El Perú destaca, a pesar de las difíciles circunstancias y condiciones de la economía mundial, de este choque de bloques económicos de Estados Unidos, China, que ha generado que baje los precios de nuestros principales productos de exportación, que baje la demanda de los mismos, y ha generado problemas en la economía mundial, sigue siendo la economía de las más fuertes en el contexto de toda Latinoamérica. El efecto de la economía global que tuvimos en el primer semestre ya está revirtiéndose. Y hemos visto, por ejemplo, que la economía del Perú ya creció en el mes de julio a 3.3% y en agosto incluso va a superar esa cifra, destacándose largamente con una diferencia sustancial con todas las economías de la región. Pero eso no es suficiente. Tenemos que seguir mejorando. Y para eso necesitamos el trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno. Gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, municipios. Y debemos compartir la misma visión. Ahí está el planteamiento nuestro, el plan de competitividad que hemos presentado. Pero eso tiene que estar articulado y aterrizado también en planes regionales. Porque si tenemos un plan nacional y no tenemos planes regionales y locales, entonces falta la línea tierra de ese plan para transformarlo en medidas específicas. Y así vamos a tener este esfuerzo colectivo común para trabajar en lo que es nuestro objetivo principal, mejorar el nivel de vida de todos los peruanos. ¿Y quién más que ustedes para trabajar en ese sentido? Porque son los alcaldes las autoridades que están más cercanas a la población. El ministro sabe el esfuerzo que tiene que hacer para mejorar las condiciones económicas y sociales. Pero lo ve desde un punto sectorial. Quien ve directamente el efecto de esas medidas en la población son los municipios. Porque son los que están en contacto directo con la población. Y eso es sumamente importante. Porque finalmente todos los que estamos aquí, funcionarios públicos, congresistas, ministros, alcaldes, funcionarios, ¿a quién nos debemos? ¿A quién nos debemos? O sea, nos debemos a la población. Y entonces si perdemos la conexión, si rompemos la cercanía con la población, simple y llanamente perdemos de perspectiva para saber qué medidas, qué procedimientos, qué acciones tomar para mejorar el nivel de vida de esa población. Y para ello hay que escuchar. Y hay que ser francos, sinceros. Y hay que escuchar cuando nos dan voz de aliento y nos dice alcalde, ministro, presidente, qué bien está haciendo. Pero también hay que escuchar la crítica. Cuando nos dice esto debería hacerse mejor. Y la única forma es a través del contacto directo. Y por eso es que viajamos tanto. Sin descuidar las labores de organización desde nuestras oficinas. Viajamos dos, tres veces por semana. Y en este casi año y medio de gestión hemos recorrido por lo menos cuatro veces todo el país, todas las regiones. Y no solamente yendo a la capital de la región. Sino yendo a las provincias, a los distritos más alejados donde siempre nos recibe el alcalde diciendo primera vez que llega un presidente. Y es que ahí tenemos que estar. Y quisiera tener mayor posibilidad y disponible de tiempo para llegar a más sitios. Porque vamos viendo la necesidad directa. Y vemos y constatamos que hay mucho por hacer. Y constatamos y vemos que no hay una relación directa en todo el presupuesto que se ha gastado en las últimas décadas con el estado de la situación de los servicios básicos. Y entonces decimos, ¿y dónde se fue tanto dinero? Y ahí es donde llegamos a la conclusión que gran parte de ese dinero se fue a bolsillos particulares, privados, precisamente por efecto de la corrupción que ha llegado a todos los niveles. Y que tenemos que hacer una cruzada entre todos los peruanos para combatirla. Y cuando hablamos de lucha contra la corrupción no solamente es que ya de por sí se justifica por conceptos éticos, luchar contra la corrupción porque es algo malo, es necesario precisamente para atender todas estas demandas. Son miles de millones de soles que todos los meses se pierden en corrupción. Y tenemos que ser frontales y seguir trabajando para combatirla. Y por eso ahí mi primera reflexión. Autoridades, funcionarios. Sean firmes, sean fuertes. Porque muchas veces ustedes no buscan la corrupción. La corrupción los busca ustedes. Y es ahí donde se pone a prueba el temple y su vocación de servicio para con la población. Tenemos que cambiar. Y su paso por la administración pública, en el caso de los alcaldes, su periodo tiene que dar como resultados y como legado una mejora de la situación de la que han encontrado. Ustedes tienen que definir cómo encontraron su distrito, su provincia y cómo la van a dejar. Tiene que demostrarse de que su paso no fue en vano. Y para eso estamos nosotros, para apoyarlo. Pero conscientes de que no se va a poder hacer todo en estos cuatro años. Y ahí es lo que le pedimos, un esfuerzo de priorización. Si hay una necesidad de 50 proyectos en su distrito, ¿cuáles son los tres o cuatro más importantes para por ahí empezar? Porque si queremos hacer todo a la vez, no hacemos nada al final. Entonces, ese esfuerzo de priorización es fundamental. Nosotros hemos hecho un plan de infraestructura nacional. Y hemos visto que hay pues miles de proyectos que se requieren a nivel nacional. Y hemos escogido 52 para empezar. O sea, ¿cómo podemos de tanta necesidad que hay de infraestructura solamente escoger 52? Sí se puede. Y hay que priorizar. Y entonces siempre llega alguna autoridad regional y me dice, falta este proyecto. Sí falta y lo vamos a atender. Pero estos son el listado de 52 proyectos del plan de infraestructura. Y ese plan de infraestructura se ha hecho con una visión nacional de desarrollo. O sea, no es un plan de infraestructura hecha en gabinete. Es fruto del esfuerzo y el conocimiento de todo nuestro territorio. Obras en norte, centro, sur, en costa, sierra, selva. ¿Qué es lo que se necesita? Atendiendo las prioridades, saneamiento básico, electrificación, conectividad. Carreteras, puertos, aeropuertos. O sea, ¿cómo generamos una mejora para cerrar esa brecha que tanto daño hace? Entonces, ahí tenemos que trabajar juntos. Y entonces tenemos que asignar más presupuesto como lo venimos haciendo con esfuerzo a los gobiernos regionales y municipales. Porque ahí están la mayor cantidad de proyectos. Y ahí tenemos que hacer un análisis real y objetivo del presupuesto nacional. porque hay un presupuesto que se distribuye y hay veces se genera una distorsión cuando se pone el presupuesto de los municipios, el presupuesto de las regiones y todo lo demás es presupuesto nacional. O sea, del gobierno nacional. Y no es así. Hay presupuestos, instituciones que no son del gobierno central. Es de todo el Perú. Pero están considerados en el ruido. Por ejemplo, todo el presupuesto del sistema de administración de justicia. Jueces, fiscales, empleados de poder judicial. Están en todo el Perú. Pero se le asigna al poder judicial, al ministerio público. Entonces dicen, no, eso es del gobierno central. No es del gobierno central. Está en todo el Perú. Fuerzas armadas. ¿Dónde están las fuerzas armadas? ¿Dónde están los cuarteles? Están en todo el Perú. Pero el presupuesto se da acá. Entonces dicen, no, es el gobierno central. No es el gobierno central. Está en todo el Perú. Policía nacional. ¿Dónde están los policías? Están en todo el Perú. Pero sin embargo, no es el gobierno. Entonces dicen, todo eso es centralismo. No. Entonces, por eso hay que sacar eso que son, llamemos gasto corriente nacional, sacarlo. Y de lo que quede inversión, hagamos. Y van a ver cómo estamos mejorando. Entonces, hagamos ese análisis juntos. Hagamos los técnicos de Remurpe con técnicos. Y de ahí, no es que decir que con eso estamos satisfechos. No. ¿Se puede mejorar? Sí se puede mejorar. Yo hago un esfuerzo con todos los ministerios para cumplir con lo que están pidiendo. Es decir, que no esté el presupuesto del colegio, del centro de salud, de la carretera, que sabemos que se va a hacer y que la unidad ejecutora es el municipio, que no le pongan el presupuesto al ministerio. Porque después, todo el trámite durante el año para hacer la transferencia. O sea, ¿por qué no lo ponemos de frente en el PIA? Pero para eso, también necesitamos tener ya, si va a hacer ejecución de obra, el expediente terminado. Y muchas veces el expediente se termina en enero o febrero y recién se pide la transferencia y sale en marzo o abril. Entonces, hay que ver cada cosa. Pero al igual que ustedes, coincido plenamente en que todo lo que pueda ponerse en el municipio, en el PIA, es mejor. Y evitamos los trámites engorrosos para solicitar las transferencias. Trámites que muchas veces son fuentes de corrupción. Y les pedimos así a ustedes, directamente al alcalde, ayúdenos. Si alguien le está pidiendo por hacer un trámite en algún ministerio, alguna comisión, díganlo. Acá están los ministros. Ellos tienen la orden. Atiendan directamente al funcionario. No atiendan a tramitadores. Porque son tramitadores que precisamente van, llegan al alcalde y luego le dicen yo le consigo la transferencia. Y ahí se genera y comienza todo un proceso de corrupción en ese trámite. Ayúdenos, denuncien. El año pasado hicimos un alcalde de Ayacucho, un alcalde distrital de Ayacucho, vino, me están pidiendo un trámite para una comisión. Perfecto, se hizo la denuncia. Inmediatamente ese alcalde se le dio todo la transferencia sin, o sea, como una demostración. Entonces, véanlo, trabajemos juntos. Y obviamente en ese contexto tenemos claridad de que los alcaldes tienen una labor realmente importante. Tienen a su cargo la gerencia y la ciudad. Es una gran responsabilidad y no, en muchos casos, no están retribuidos en su pago, en su sueldo de una manera justa. Lo reconocemos perfectamente y lo dijimos el año pasado cuando recién fueron ustedes elegidos. Dijimos que queríamos plantear un ajuste para, no estamos hablando porque lo que también hemos visto es que hay una gran distorsión en los niveles remunerativos de los alcaldes en todo el Perú. Hay cerca de 2.000 alcaldes entre provinciales y distritales, entre alcaldes de grandes ciudades, pequeñas ciudades y distritos remotos. Y hay una brecha inmensa entre lo que gana el alcalde de menos recursos y el que gana el alcalde de una gran ciudad. Cuando la función es la misma y la responsabilidad también es la misma. Obviamente tiene un mayor presupuesto que administrar, sí, pero exactamente tiene que seguir las mismas normas de control y que si se equivoca sea de un distrito chiquito o sea una ciudad grande, igualito, va a ser supervisado y quizás denunciado. Exactamente. Y entonces ¿por qué hay esa distorsión tan grande? Incluso nosotros dijimos y propusimos una revisión para verlo y lo contradictorio que fueron algunos alcaldes los que dijeron que no estaban de acuerdo y se opusieron oye si los alcaldes no están de acuerdo entonces mejor no hacemos nada pero claro ¿cómo puede ser que un alcalde que tenga que tiene la responsabilidad de administrar gerencial toda una ciudad todo un pueblo gane menos que el profesor de la escuela gane menos que el policía y la comisaría cuando su responsabilidad es mucho mayor o sea no tiene relación no tiene sentido no hay proporcionalidad entonces ahí es donde queremos corregir si hay alcaldes que ganan bien a ellos se los mantiene o sea a los que ganan bien no se les va a aumentar es a ellos los que genera una distorsión en consecuencia ante el pedido del presidente de la remurpe vamos a retomar ese tema para trabajarlo y hacer la propuesta correspondiente por último manifestarles que tan importante como tener orden y claridad en los proyectos en el presupuesto en la infraestructura en los servicios básicos en salud educación que son nuestra prioridad y lo que tienen que trabajar todo eso se tiene que hacer con equilibrio en el fortalecimiento de la democracia en el fortalecimiento institucional que necesitamos como país si queremos ser un país desarrollado tenemos que tener un sistema de administración de justicia confiable tenemos que tener un sistema político que realmente nos represente y eso ha estado faltando en los últimos años y eso hemos propuesto trabajemos juntos en ello donde vamos tenemos el apoyo incondicional también de las autoridades locales y de la población en que es necesario hacer la carretera sí hacer el colegio sí por supuesto que es necesario pero también tenemos que fortalecer la democracia luchar contra la corrupción tener instituciones confiables entonces sí se puede trabajar de manera simultánea y es ahí donde queremos nosotros plantear como siempre lo hemos hecho trabajar juntos tenemos una gran tarea por delante la podemos hacer podemos nosotros realmente en este espacio de tiempo en estos cuatro años que tiene podemos cambiar realmente de manera significativa las condiciones de vida de cada uno de los pueblos que dependen de ustedes pero tenemos que trabajar con orden con transparencia con honradez y para ello hemos visto que a pesar que hay una ejecución presupuestal que puede ser mejor y para eso como lo reclama requiere una mayor capacitación la cual estamos dispuestos a darla hemos visto también que a pesar que es su primer año de gobierno de todos ustedes los comparamos con el primer año de gobierno del año 2015 o del año 2011 cuando entraron nuevas autoridades la eficiencia que han mostrado ustedes es mejor que las nuevas autoridades que ingresaron en los dos periodos anteriores entonces lo que muestra que hay una voluntad y compromiso de todos ustedes que se puede mejorar si se puede mejorar pero que el punto de partida es mejor lo reconocemos y lo felicitamos pero trabajemos juntos para que ese punto de partida esa base todavía mejore y podamos terminar porque no habiendo todo el presupuesto que se requiere para hacer los proyectos que usted necesita no podemos justificar que el presupuesto que se asigna llegue a fin de año y se ejecute solo 50 60% no puede ser eso habiendo tanta necesidad no podemos dejar sin gastar 40% del presupuesto del año hagámoslo y ahí hagámoslo y hagámoslo también enfocando en los proyectos que ya están avanzados tenemos cantidad donde yo voy encuentro obras paralizadas que las hizo el anterior alcalde y no solo el anterior sino hace 5 10 años están paralizadas proyectos que están 50 60 80% de avance que el gobierno con la plata de todos los peruanos ya invirtió y está paralizada no puede ser tenemos que terminar esas obras no interesa quién las empezó hagamos el esfuerzo de terminarlas y ponerlas al servicio de la población incluso la Contraloría a través del Contralor ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para que facilite la culminación de esos proyectos porque es difícil uno encuentra un proyecto a medio ejecutar que está 80% de avance y entonces ya falta poquito y lo terminan y finalmente a quien agradecen es al que termina no al que empieza o sea incluso desde el punto de vista político es conveniente pero el punto de vista social mucho más útil que se termine esa obra pero está con arbitraje está en el Poder Judicial no se tiene el expediente o sea tenemos problemas técnicos administrativos legales para terminar entonces ¿qué hace el alcalde? mira si voy a terminar me voy a meter en problemas porque asumo activos y pasivos entonces mejor no hago y hago una obra nueva y entonces estamos así de manera ineficiente trabajando como Estado cuando tendríamos que terminar esa obra entonces el proyecto es hagamos un corte o sea que se investigue si ha habido actos irregulares si ha habido corrupción que se castigue pero la responsabilidad del nuevo es terminarla el corte y de ahí para adelante hasta terminar se le asigna presupuesto se hace el saldo de obra y terminamos la obra así que vamos a trabajar para revisar conjuntamente ese proyecto y esperando que muy pronto salga porque eso va a ser una ayuda a todos ustedes pero más importante una ayuda para la población porque en corto tiempo podrían ponerse operativa no cientos miles de obras que están paralizadas y que por problemas legales administrativos económicos técnicos están paralizadas así que ese tipo de decisiones si las tomamos juntas van a tener un resultado pues sumamente valioso para su gestión entonces no necesitan el 100% del presupuesto para terminar una obra con 10, 20, 30% ya comienzan a entregar en corto plazo así que vamos a trabajar y esas son las formas de articular entre los tres niveles de gobierno en diferentes instituciones para seguir adelante el trabajo es arduo el trabajo es complejo pero con voluntad con ganas con dedicación los peruanos desde tiempos inmemoriales hemos demostrado que podemos vencer cualquier obstáculo y la presencia masiva de ustedes en esta reunión en este CAMUR 2019 lo demuestra y por eso no tengo yo sino la voluntad y el compromiso de respaldarlo trabajar juntos con mi origen provinciano igual que ustedes trabajar juntos para el engrandecimiento de nuestro país para hacer del Perú ese país próspero y desarrollado que todos queremos muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho la verdad? ¿qué ha dicho la verdad? Gracias.